Buenas noches. Bienvenidos a Diálogos Córdoba, Foro Amador Jover. Muchísimas gracias por su presencia. Siempre lo digo, y hoy, quizás con más razón, ya que la sala está repleta, que su presencia realmente es la que le da sentido a todo lo que organizamos. Y sin su presencia, pues prácticamente esto no tendría sentido. También, como siempre, gracias a la Fundación Cajasol. Gracias a Juanmi. No sé por dónde estás. Son ya 22, 23 años de colaboración, de ayuda, y lógicamente también sin la ayuda de Cajasol, pues nuestras actividades casi serían imposibles. Saben que lo que hoy nos reúne aquí es la tercera conferencia del ciclo España en el siglo XIX. Ciclo que organizamos con la idea y con el ánimo de extraer lesiones del pasado, de explorar hechos históricos para iluminar decisiones actuales desde la perspectiva del pasado. Los hechos pretéritos muchas veces no sirven para aprender, pero lamentablemente, y con demasiada frecuencia, apenas no sirven muchas veces de nada. Como recordarán, abrimos el ciclo allá ya por el mes de noviembre con la Conferencia Absolutismo y Liberalismo, las dos fuerzas sociopolíticas antagónicas que en el siglo XIX prácticamente dibujaron el devenir de la historia de España a partir de aquel momento. Seguimos el mes pasado con la conferencia de la desamortización, que lejos de ser una ley o dos leyes en el siglo XIX, pues fue un largo proceso histórico para liberar terrenos tanto rústicos como urbanos, para que entraran en el mercado y generar con ellos ingresos para el Estado. Bien, hoy tenemos la tercera conferencia y abordamos uno de los periodos convulsos de nuestra historia, muy convulsos de nuestra historia, conferencia que hemos titulado «La agitada etapa del sesenio revolucionario», que nos va a ser impartida por el doctor don José Calvo Poyanta. Doctor, profesor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la participación en nuestro foro, porque nos consta que su agenda, no sé si tiene algún hueco en lo que queda de año, pero la verdad que hizo el esfuerzo de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. En el nombre de nuestra Junta de Directiva, gracias, y para nosotros un honor tenerle en nuestro foro. El mes que viene, para concluir este ciclo histórico de España en el siglo XIX, tendremos el 18 de marzo la restauración borbónica, el nuevo concepto de Estado, que la impartirá Elena García Cuevas Roque, profesora de Derecho Constitucional. Bien, tras este preámbulo voy a presentarles a nuestro conferenciante, y lo voy a hacer casi casi pidiéndoles disculpas, porque, como intuirán, quizás esta presentación no deje de ser un excedente, un pleonasmo prácticamente en toda regla, pues el doctor Calvo Poyanta es sobradamente conocido por todos nosotros. Por tanto, voy a ser breve. De las distintas variantes por las que nuestro conferenciante ha caminado durante su trayectoria académica y profesional, se desprende que nos encontramos ante un hombre pluridimensional, pues ha compaginado facetas tales como las de profesor, las de investigador, las de académico y, desde hace años también, con gran éxito, por cierto, las facetas de escritor, por citar solo algunas de sus dimensiones pasadas o presentes. El doctor Calvo Poyanta, tras su licenciatura universitaria en la Universidad de Granada, se doctoró en Historia Moderna con la tesis doctoral del siglo XVII al siglo XVIII en los señorías de sur de Córdoba, calificada con sobresaliente cum laude, trabajo que fue galardonado en 1983 con el premio Monografía de Investigación. Probablemente, aquella especialización marcó el devenir de su obra posterior, de ahí que, como modernista que es, una parte importante de su labor científica ha estado dedicada a la monarquía de los Austrias y a la llegada de los Borbones. Como profesor, fue catedrático de Historia de Bachillerato y, como sabrán, porque muchos de ustedes de los que están aquí presentes han sido alumnos suyos en las aulas universitarias también, fue profesor en el aula intergeneracional. Por otra parte, fue miembro fundador de la revista Andalucía en la Historia, que tenía y tiene como cometido la divulgación histórica, labor que siempre tenemos que agradecer. Es también articulista de opinión en prensa escrita y miembro de la Real Academia Andaluza de la Historia, la Real Academia de Córdoba, la Real Academia de San Telmo de Málaga, la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, y es también patrono de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede del campo de Gibraltar. Calvo Poyato, nuestro conferenciante, ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria con diversas distinciones. Fue galardonado con los premios Juan Valera y Juan Bernier en la Accesión de Historia. Obtuvo el acéxido al Premio Juan Díaz del Moral de Historia Social por su obra Conflictividad Social en Andalucía, los sucesos de Montilla de 1873. Es premio de novela histórica Ciudad de Cartagena por su novela La Ruta Infinita. Con la novela El Espía del Rey ganó el premio Cerros de Úbeda a la mejor novela publicada en 2018 y fue finalista del premio Ciudad de Torrevieja con su novela La Orden Negra. Es autor también de obras relevantes de investigación y divulgación científicas, voy a citar solo algunas, como por ejemplo Carlos II, el Hechizado y su época, De los Austrias a los Borbones, La Guerra de Sucesión, Felipe V, el primer Borbón o Momentos Estelares de la Historia de España, que enfoca en la misma una serie de 16 acontecimientos clave para comprender nuestra historia en su conjunto. Como vemos, Calvo Poyato es un consumado y reconocido escritor, un escritor de largo recorrido con obras de análisis y generalización científica que nos acercan a la sociedad y al estado de España de la Edad Moderna. Pero, además, como todos ustedes saben muy bien, el doctor Calvo Poyato es escritor de novela histórica, género que cultiva con la destreza de la ficción combinada con el rigor del historiador. Y, aunque no soy crítico literario, pero sí soy lector, según mi opinión es un buen narrador, que escribe con muy buenos recursos literarios y con un excelente uso de la gramática y de la semántica, cosa hoy, por desgracia, poco frecuente en un enjambre de escritores que aparecen y desaparecen por la mano no oculta del interés editorial. Menciono algunas de las novelas que han salido de su pluma. El hechizo del rey, referida a Carlos II, Sangre en la calle del turco, un placer lees esta novela, una auténtica lección de historia sobre Prín y su época, El gran capitán, casi un tratado sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, o El último tesoro visigoto, donde se conjuga la intriga y la historia. Y no puedo dejar de aludir a sus últimos títulos, publicados por Herbert Collins, como La ruta infinita, Travesía final, dedicada a la figura de Juan Sebastián Elcano, o El año de la república, otra delicia para conocer de forma entretenida el entramado histórico social de aquella época. Muchas de estas novelas gozan de gran aceptación nacional e internacional, como lo demuestra que hayan sido traducidas al alemán, al francés, al italiano, al polaco, al portugués o al ruso. Termino. Gracias doctor, gracias profesor, gracias conferenciante. Quedamos a la espera de su próxima novela, que creo que nos va a tardar mucho en salir, y le cedo la palabra. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi presentador por todas esas cosas que ha dicho. Algunas son verdad, las otras no es que sean mentiras, pero son fruto de la exageración propia de los andaluces. Me van a permitir también que le agradezca al foro Amador Jover, Diálogos Córdoba, el que me haya invitado a impartir esta conferencia, y como no a Cajasol, por acogernos en su sede, en su casa. Y a todos ustedes por estar aquí para escucharme, ver qué puedo yo decir de este tiempo, este momento en nuestra historia, que efectivamente fue un tiempo agitado. Nuestro siglo XIX es un siglo complicado, complicado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y si quieren también desde el punto de vista económico. Fue un siglo en el que se produjeron numerosísimas transformaciones de toda esa índole. Piensen que el siglo arranca dentro de lo que hemos venido denominando el antiguo régimen, es decir, el poder absoluto de las monarquías, la existencia de una sociedad esencialmente estamental, y el predominio económico de lo que hemos considerado la primera actividad, la agricultura y la ganadería. Prácticamente el 80% del esfuerzo laboral de aquella sociedad estaba destinada a ese mundo agrícola o a ese mundo ganadero. Cuando ese siglo termina, las sociedades europeas, incluida la española, son completamente distintas. El antiguo régimen es ya historia, el poder absoluto de las monarquías ha desaparecido, las constituciones se han abierto paso, por lo tanto, los habitantes de una nación han dejado de ser súbditos para convertirse en ciudadanos, y se habla de derechos, de derechos individuales que el Estado tiene la obligación de respetar, y que quedan recogidos en esas constituciones. Desde el punto de vista económico, se han vivido dos fases de la revolución industrial. La primera, vinculada al carbón, al acero, al hierro, y ha tenido como elemento de transporte el ferrocarril. Y la segunda, se ha centrado en otras actividades, como, por ejemplo, la industria química, que va a permitir avances impresionantes en el terreno de la agricultura, y se va abriendo paso el motor de explosión, que aplicado a los automóviles, llevará a competir la circulación por las carreteras, lo que hasta aquel momento había sido la circulación del ferrocarril. Por lo tanto, ha habido también una transformación económica muy importante, y ese predominio, si no absoluto, muy dominante, de la agricultura y de la ganadería, ha dejado cada vez paso más importante a la industria. Y desde el punto de vista social, la sociedad estamental ha saltado, hecha pedazos, y ha sido sustituida por lo que llamamos la sociedad de clases. Las diferencias no las marca el nacimiento en un determinado estamento, sino que las marca el dinero. La burguesía se ha apoderado, no ya de los planteamientos económicos, que de eso hacía tiempo que ya lo controlaba, sino también del poder político. Hay una burguesía, si quieren ustedes, como decía el profesor Artola, revolucionaria en la primera mitad del siglo XIX, y que impulsa esos ciclos revolucionarios de los años 20, de los años 30, de los años, del año 48, y a partir de la segunda mitad de ese siglo XIX, como decía el profesor Martínez Cuadrado, esa burguesía revolucionaria se ha convertido ya en una burguesía conservadora, porque ya tiene el poder, y, por lo tanto, lo que aspira es a conservarlo. Pues bien, en ese mundo, en ese siglo XIX, que yo he trazado de manera brevísima y a grandes brochazos, con estas palabras hay que insertar un periodo de nuestra historia que se conoce con el nombre del sexenio revolucionario. Hay quien se refiere a él como el sexenio democrático, yo prefiero utilizar el término sexenio revolucionario, y es un tiempo fundamentalmente lleno de tensiones y de inestabilidad. Históricamente, se habla de que el sexenio, periodo de seis años, comienza con el destronamiento de Isabel II. Es septiembre del año 68, el año 1868. Ese momento hay quien lo conoce como la Revolución de Septiembre, hay quien habla de la gloriosa, al considerar a esta revolución como una especie de momento glorioso de nuestro pasado, que permitía no ya solo el cambio de un partido político por otro, de esos dos partidos que en la España isabelina, los moderados y los progresistas venían repartiéndose el poder con más fuerza en el bando moderado que en el bando progresista. En realidad, se está produciendo un cambio mucho más sustancial, porque lo que se está buscando no es un cambio de gobierno, sino que esa revolución lo que está buscando es un cambio del modelo de Estado. El destronamiento de Isabel II significaba la posibilidad de alumbrar otro modelo de Estado diferente al que se había impuesto con la Constitución de 1837, con la Constitución progresista de 1837, que marca buena parte del reinado de Isabel II con mucha inestabilidad constitucional. Y digo un cambio de modelo de Estado porque una parte, digo una parte, de los revolucionarios del 68 son republicanos. Otra parte son monárquicos y acaban de destronar a una reina. Pero no son antimonárquicos, son antiborbónicos. Están en contra de la monarquía, del modelo de monarquía que encarna a Isabel II. Alguno de ellos venía a señalar es que es la hija de Fernando VII y, por lo tanto, permítanme la expresión poco académica, de tal palo, tal astilla, ¿no? Isabel difícilmente podía aceptar esos cambios políticos que significaban el deterioro del poder absoluto que la monarquía había gozado hasta aquel momento. Por lo tanto, un cambio de modelo de Estado o bien apuntando hacia una república, acabo de decirles que hay republicanos en esa revolución del 68 o hacia otro modelo de monarquía diferente al que ha encarnado hasta aquel momento Isabel II. ¿Quiénes son los hombres fuertes de esta revolución? ¿Quiénes son los hombres fuertes que en septiembre del 68 se hacen con el poder? Básicamente, un grupo de generales. En la España del 19, no podemos entrar en eso por razones de tiempo. En la España del 19, el militarismo, la intervención militar en la política fue una constante desde que termina la guerra de la independencia. Es decir, ya a partir de 1814, en aquello que se llamó el sexenio absolutista del reinado de Fernando VII, hay intentos militares de subvertir el orden que en aquel momento se ha impuesto, que es el absolutismo fernandino después de la guerra de la independencia. En el trienio liberal serán militares de corte absolutista los que pretendan subvertir el orden liberal. Y en la llamada década ominosa de nuevo volverán a ser militares de corte liberal constitucionalistas los que tratarán de poner fin a ese modelo absolutista o a esa segunda etapa del reinado absolutista. Bien, el reinado de Isabel II basta recordar algunos de los nombres fundamentales de aquel momento. Espartero, Narváez, O'Donnell, etcétera, son los hombres fuertes de la política isabelina. Pues bien, en la revolución del 68 la gran mayoría de los hombres que protagonizan esa revolución, digo la gran mayoría, no todos, son militares que están en contra del modelo monárquico que encarna Isabel II. Normalmente se ha hecho alusión a una trilogía que todos ustedes conocen, Serrano, Prín y Topete. Ese es el trío militar que protagoniza eso, pero hay muchos más, muchos más militares que han venido, la inmensa mayoría, con Serrano de Cádiz, perdón, de las Canarias hasta Cádiz, donde se encontraban en aquel momento desterrados. Cuando les digo que hay mucho más de esos generales a los que se conocen en nuestro siglo XIX con el nombre de espadones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a personajes como López de Ayala, el hombre que redacta el manifiesto que se va a leer en Cádiz en septiembre del 68, o Antonio de Orleans, duque de Montpensier, después nos referiremos a él con más detenimiento, que es quien ha puesto el dinero para que la revolución pueda llevarse a cabo. cuatro millones de reales y es el cuñado de la destronada. Fíjense, por lo tanto, que el protagonismo militar es muy importante, pero no exclusivo. Hay otros, hay otros personajes importantes que intervienen en ese proceso. Los republicanos de Castelar, los republicanos de Salmerón, de Pi y Margal, están en aquel momento en el proceso revolucionario. No llama la atención, pero yo creo que merece la pena recordarlo, el hecho de que la revolución del 68 se impone con una facilidad extraordinaria. Apenas un conato de resistencia aquí, a dos leguas de Córdoba, en Alcolea, se enfrenta Serrano, que viene al frente de las tropas revolucionarias, con un general que yo creo que por salvar el honor y por aquello de la honrilla de mantenerse lear a la reina, el general Novaliche, se enfrentan en Alcolea, Novaliche, ejerce derrotado y la reina Isabel II que se encontraba todavía el final del verano en San Sebastián, cruza la frontera de Francia y se exilia. La resistencia ha sido mínima. Serrano se dirigirá a Madrid, Serrano es el militar de mayor rango que hay en aquel momento. Mientras que Prín, que ha estado desterrado, Prín ha llegado de Gran Bretaña unos días antes a Gibraltar, Prín es un conspirador nato, ha venido disfrazado de criado de un matrimonio inglés amigo suyo, ha llegado hasta Gibraltar y desde Gibraltar en un barquito se ha dirigido a Cádiz y lo ha acompañado un personaje, recuerden también el nombre, lo mismo que el de Antonio de Orleans, un personaje que se llama José Paul y Angulo, jerezano de una buena familia jerezana y de credo republicano, esencialmente republicano. Si Serrano después de derrotar a las tropas realistas, a las tropas isabelinas en Alcolea se dirige hacia Madrid, Prín a bordo de la fragata más moderna que en aquel momento tiene la armada española, la Zaragoza y la Numancia, recorre toda la costa del Mediterráneo llevando un poco la antorcha de la revolución, la antorcha de lo que acaban de hacer en Cádiz y llega hasta Barcelona. Desde Barcelona se dirigirá luego a Madrid. Por lo tanto, la revolución que pretendía destronar a Isabel II se ha consumado y se ha consumado porque se ha realizado un poco al hispánico modo. Todos estaban de acuerdo en destronar a Isabel II pero el desacuerdo era general sobre lo que había que construir. Es decir, todos absolutamente habían cerrado filas, republicanos, monárquicos de una tendencia, monárquicos de otra tendencia para acabar con la monarquía Isabelina. En lo que no se habían puesto de acuerdo era que una vez destronada Isabel II y puesto punto final a ese modelo de monarquía, ¿qué Estado se construye? Los republicanos buscaban que se implantase la República. Pero la inmensa mayoría de los militares que han desempeñado un papel fundamental en la revolución porque en buena medida ha sido un golpe de Estado cuando la flota en el puerto de Cádiz se ha sublevado a ese grito famoso ¡Viva España con honra! La inmensa mayoría de esos militares, por no decir la totalidad, son monárquicos. Monárquicos, ya se lo comentaba antes, antiborbónicos. Y entre ellos la figura fundamental es PRIM. ¿Qué modelo de Estado busca PRIM? PRIM es monárquico, por lo tanto buscará una testa que coronar, buscará un rey que reúna tres características fundamentales. Que la monarquía que encarna reúna tres características fundamentales. La primera, que esa monarquía ha de ser un poder moderador ante los poderes del Estado. Ya se habla de la separación de poderes, esa de la que ahora se habla mucho también. El poder legislativo es el que tiene la soberanía nacional, es el que representa la soberanía nacional. El poder ejecutivo es el que representa la mayoría de esa soberanía nacional en las cortes y que ha dado lugar a la formación de un determinado gobierno. y un poder judicial que ha de ser independiente tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Ese es el modelo de monarquía que Prince señala. Respeto a la separación de poderes y que la corona sea un poder moderador. Segunda cuestión. El rey es el soberano, pero no es quien tiene la soberanía. el concepto de soberanía nacional se ha ido acuñando a lo largo del siglo XIX. Por lo tanto, la soberanía quien la tiene es la nación, entendiendo como nación los habitantes de un determinado territorio. Ahí es donde radica la soberanía. Por lo tanto, idea de soberanía nacional. Y tres, esa soberanía nacional que se manifiesta a través de la elección de los representantes del poder legislativo se hace mediante un sistema electoral. Prim defiende el sufragio universal. Cuando yo digo sufragio universal me estoy refiriendo a sufragio universal masculino. O sea, olvídense las mujeres, no cuentan absolutamente para nada. Es decir, en el siglo XIX hay un debate sufragio censitario que ha sido el que han aplicado la inmensa mayoría de las constituciones que se han aprobado hasta aquel momento en la primera de las constituciones en la década y sí se defendía el sufragio universal pero ya en la siguiente no. Prim sin embargo es partidario del sufragio universal entendiendo que a partir de una determinada edad un hombre no una persona un hombre tiene un voto. Mientras que el sufragio censitario era un sufragio donde solo votaban aquellos que tenían o bien un determinado nivel económico o bien un determinado nivel académico que más o menos venían a ser los mismos. O sea, quien tenía nivel académico era porque tenía nivel económico quien no tenía nivel económico no tenía posibilidad de tener nivel académico en la España de aquel momento. Esos son los que tienen derecho a voto y las diferencias que podía haber entre esos moderados y progresistas de la España isabelina estaba en que unos restringían más que otros el sufragio censitario. ¿Cómo se restringía? Muy sencillo. Unos podían decir quien sepa leer y escribir que es un determinado nivel académico si ustedes quieren muy elemental pero que en la España del siglo XIX no era tan elemental porque el 80% de la población era analfabeta quien sepa leer y escribir puede tener derecho a voto digamos desde la perspectiva del nivel académico o el nivel podía ponerse en decir que tenga el bachillerato lo cual restringía muchísimo si ya se decía que tenía que ser licenciado imagínense ustedes la restricción que aquello suponía o desde el punto de vista de nivel económico se solía medir por la cantidad de dinero que se pagaba en impuestos se podía poner pagar determinada cantidad de impuestos o que esa cantidad fuese el doble con lo cual se reducía de manera sustancial el número de lectores pues bien PRIN defiende y sostiene que el sufragio ha de ser universal universal como les he dicho antes universal de carácter masculino sobre esos tres principios de soberanía nacional la monarquía es un poder moderador y la existencia del sufragio universal universal masculino es el modelo de monarquía que PRIN quiere implantar en la España en aquel momento y que no era posible en el caso de Isabel II en el reparto de poder que esos militares que han protagonizado parte fundamental de la revolución de septiembre PRIN asumirá la presidencia del gobierno es decir el poder ejecutivo queda en manos de PRIN que significa también controlar el poder legislativo porque es su partido el que va a ganar las elecciones de 1869 en el momento que se elabore una constitución que recoge esos principios y Serrano que como les he dicho antes es el militar de mayor graduación y por lo tanto el referente fundamental en aquel momento será el jefe del Estado si la constitución de 1869 que se elabora el año siguiente de la revolución de septiembre del 68 señala que la forma de Estado es la monarquía monarquía parlamentaria con las características que acabo de señalarles el jefe del Estado es el rey pero en aquel momento no hay rey por lo tanto hay un regente Serrano será el jefe del Estado a título de regente y tal y como PRIN defiende como jefe de gobierno como presidente de gobierno el jefe del Estado está en una especie de jaula de oro hay mucho oro pel pero poco poder el poder quien lo tiene es el presidente del gobierno le suena ¿verdad? ese es el reparto de poder que hay en aquel momento y PRIN es quien se encarga de buscar un rey quizá alguno de ustedes pueda pensar que el oficio de rey es atractivo pues no resultó fácil encontrar un rey porque entre otras razones aquello implicaba relaciones de la política internacional del momento aquello conectaba con la política exterior era complicado conseguir por ejemplo un rey que fuese francés porque los británicos no lo aceptarían fíjense permítanme el paréntesis en 1846 se celebran en España dos bodas quien haya leído los episodios nacionales de PRIM de perdón de de Galbós sabe que hay un episodio nacional que se llama bodas reales es la boda de Isabel segunda con su primo con Francisco de Exís pero también la boda de la hermana de Isabel segunda la infanta Luisa Fernanda con Antonio de Orleans el hijo de quien en aquel momento es él decía que no era el rey de Francia sino el rey de los franceses Luis Felipe Luis Felipe de Orleans su hijo Antonio de Orleans duque de Montpansier contrae matrimonio con Luisa Fernanda la infanta Luisa Fernanda e Isabel Isabel segunda la reina con el infante Francisco de Asís Montpansier a lo que aspiraba era ser rey de España ¿cómo lo convencen para que contraiga matrimonio con la infanta y no con la reina? pues con un parte médico parte médico donde se decía que Isabel segunda padecía una enfermedad herpética doctores hay para saber lo que es una enfermedad herpética pero yo no lo sé pero esa enfermedad herpética debía llevar a la reina Isabel a la tumba en poco tiempo con lo cual habida cuenta de con quien estaba casada la infanta Luisa Fernanda se convertiría en rey Montpansier en rey consorte que era su objetivo pues o el parte médico era falso o la enfermedad herpética no era mortal porque Isabel segunda prácticamente los enterró a todos no morirá fíjense estamos hablando de que la boda es en 1846 no morirá hasta 1905 es decir casi 60 años 60 años después pero Montpansier acepta ese matrimonio porque piensa que en un periodo corto de tiempo la muerte de Isabel segunda le permitirá acceder al trono cosa que no ocurrió quizá eso explique o sin quizá eso explica como cuando para Isabel segunda la situación se complica de manera extraordinaria y se prepara la revolución de septiembre del 68 quien pone el dinero financia la revolución por ejemplo contrata el barco que desde Canarias va a traer a esos generales que están desterrados allí para que se pongan al frente de las tropas que van a acabar con Isabel segunda eso explica ese deseo de ser rey explica que apoyase el destronamiento de su cuñada pensando que la caída de su cuñada podía elevar a su mujer a la infanta Luisa Fernanda al trono sin embargo Prim que está buscando rey tiene claro tiene la dificultad que he dicho tiene claro que no puede ser un borbón hay un debate suyo en las cortes en el que está recogido en el diario de sesiones Prim pronuncia por tres veces la palabra jamás refiriéndose a los borbones los borbones jamás 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 Castelar lo interpretaba como que un jamás era por Isabel segunda otro jamás era por su hermana Luisa Fernanda y el tercer jamás era por el hijo de Isabel segunda el príncipe Alfonso que con el tiempo se convertirá en Alfonso en Alfonso XII como les decía hace un momento la búsqueda de rey por parte de Prim es una búsqueda complicada por esas relaciones exteriores a las que me refiero uno de los candidatos bueno fue Fernando de Sajoni Aco Burgo otro de los candidatos fue Leopoldo de Jogensole fíjense en el caso de Jogensole que era de la familia real prusiana en ese momento el canciller de Alemania de Prusia no de Alemania el canciller de Prusia que es Bismarck se ha apoderado de determinados territorios de mayoría germánica que hay en la frontera con Dinamarca en lo que se llamó la guerra de los zucados le ha ganado la partida a Austria porque el proceso de unificación de Alemania que es lo que había en marcha o podía realizarlo Prusia desde el norte o podía realizarlo Austria desde el sur en la batalla de Sadova la derrota austríaca le dejó el campo abierto a Prusia y por lo tanto a Bismarck quería incorporar lo mismo que esos zucados de la frontera danesa quería incorporar Alsacia y Lorena territorios que habían oscilado entre Francia y el sacro imperio romano germánico en muchísimas ocasiones y que tenían una parte importante de población germana pues bien cuando la propuesta de Prín de que puede ser un johenzole un miembro de la familia real prusiana quien se convierta en rey de España los franceses en este caso Luis Napoleón dice que de ninguna de las maneras Bismarck manejó y cuando digo manejó estoy diciendo manejó arteramente el telegrama que un telegrama desde una estación termal la estación de Ems el Kaiser Federico Guillermo puso diciendo que ningún miembro de su familia sería rey de España Bismarck trucó el texto del telegrama y los franceses lo consideraron una ofensa el honor de la grandeza francesa estaba ofendido y los franceses se lanzaron a la guerra que era lo que Bismarck estaba buscando no ser él quien declarara la guerra a Francia sino que Francia se la declarara a él y no le quedase más remedio que defenderse fíjense esas implicaciones eso dio lugar a la guerra franco-prusiana y la desaparición del segundo imperio francés fíjense las implicaciones internacionales que podía tener la búsqueda de un rey por parte ¿dónde encuentra Prín un rey? en un miembro de la casa de Saboya la casa de Saboya reyes del Piamonte han llevado a cabo el proceso de unificación italiana incluso quien pensaba que Víctor Manuel II no era capaz de enfrentarse al papado y apoderarse de los estados pontificios se equivocó el 20 de septiembre las tropas piamontesas entraban en Roma Prín piensa que una monarquía la monarquía italiana que acaba de unificar el país reúne las condiciones a las que yo me refería antes de modelo de monarquía y de modelo de estado que pueden encarnarse y plantea la posibilidad de que sea un hijo de Víctor Manuel el duque de Aosta Amadeo Amadeo de Saboya quien pueda convertirse en rey de España se han necesitado casi dos años dos años en historia es muy poco tiempo pero dos años para los contemporáneos supone un tiempo importante pero fíjense se ha destronado a Isabel II Prín se ha convertido en presidente del gobierno Serrano en regente se ha elaborado una constitución y se ha buscado un rey ¿cómo quiere Prín que sea elegido ese rey? pues quien tiene la soberanía quien tiene el poder de la nación quien tiene la soberanía nacional Prín lleva a las cortes abriendo digamos una especie de proceso lleva a las cortes la votación del rey y se puede presentar hombre no voy a decir quien quiera pero se pueden presentar otros candidatos y de hecho otros candidatos se presentaron y las elecciones se celebran en noviembre 15 de noviembre de 1870 es decir no han transcurrido dos años desde la revolución de septiembre del 68 el resultado de esa votación se lo digo con exactitud el resultado de esa votación fue perdón la he dicho el 15 de noviembre era el 16 Amadeo obtiene 191 votos la república obtiene 64 votos el duque de Montpensier 27 votos el general espartero que no se quiso presentar pero un ala del partido progresista decidió presentarlo obtiene 8 votos la infanta Luisa Fernanda un voto y el príncipe Alfonso dos votos uno de ellos el de Cánovas del Castillo Amadeo es rey porque ha ganado por una aplastante mayoría de esos 191 votos se comunica la casa real italiana y la Numancia acude a recoger al rey al puerto de la Especha y aquí se produce en este momento el que a mi modo de ver es el acontecimiento fundamental del sexenio revolucionario el asesinato del general Prín Amadeo de Saboya es una hechura de Prín es decir encarna el modelo de Estado que él desea frente a él están los republicanos los militares en aquel momento en su inmensa mayoría yo me atrevería a decir que en su práctica totalidad son monárquicos entre otras razones porque el concepto de república que hay en aquel momento no de sus dirigentes no de Castelar de Salmerón de Pimargal de Orense de Moraita de los grandes líderes del republicanismo sino el concepto general de república que hay en un país que como les he dicho antes en el 80% de su población es analfabeto es un concepto de que la república significa la ausencia de leyes no hay límites se puede hacer lo que se quiera antes se ha comentado un libro que yo escribí en colaboración con el profesor Casas Sánchez yo entonces era un joven profesor ya pueden hacerse una idea del tiempo que ha pasado que se llama conflictividad social en Andalucía los sucesos de Montilla de 1873 es lo que ocurre en Montilla cuando se proclame la primera república hubo asesinatos de las personas de mayor nivel económico de la localidad pero sobre todo y no quiero quitarle importancia ninguna que se maten en cinco personas pero sobre todo quienes protagonizan aquellos actos lo que hacen es pegarle fuego al registro de la propiedad pensando que desapareciendo los papeles desaparecía la titularidad de las propiedades ese es un concepto de república muy extendido entre la población que es la antítesis del concepto que puede tener un militar que es autoridad escala de mando disciplina etcétera etcétera son conceptos antagónicos eso hace que una parte muy importante de esos militares no sean republicanos más bien todo lo contrario PRIM acude al congreso a los diputados 40 días después de celebrarse la votación acude al congreso primero porque es el presidente del gobierno su partido se llamaba partido radical es el partido mayoritario es el que le ha inducido a que vote la propuesta de Amadeo de Saboya como rey él se dirige al congreso de los diputados a que se apruebe la partida presupuestaria para el mantenimiento de la jefatura del estado para el mantenimiento de la casa real 27 de diciembre y cuando sale de ese debate en Madrid 27 de diciembre son las 7 de la tarde imagínense por un momento la situación es de noche a las 7 de la tarde un 27 de diciembre es de noche y además en Madrid está nevando hay muy poca gente por la calle no había grandes almacenes no era la época de compras navideña a la que nosotros estamos ahora habituados apenas hay gente por la calle las calles están muy mal iluminadas no existe la luz eléctrica imagínense por lo tanto el panorama cuando Prín se monta en su carro va a seguir un itinerario que lo hace de manera sistemática sale normalmente por una de las dos calles laterales que hay en el Congreso de los Diputados y desde esas calles coge por la calle de atrás hoy se llama Fernán Flor entonces se llamaba la calle del Sordo y baja hasta la calle del Turco esa calle hoy se llama Marqués de Cubas giraba en la calle del Turco hacia la calle de Alcalá cruzar la calle de Alcalá y entrar en el Palacio de Buenavista que hoy es el Cuartel General del Ejército ese es el recorrido que siempre hace Prín y a Prín lo están esperando en la calle del Turco con un carruaje que va a entorpecer el paso del carruaje donde él va lo acompañan sus dos ayudantes son dos coroneles el coronel Moya y el coronel González Nandín que van desarmados Prín que había luchado como ustedes saben en la campaña en la llamada guerra de África decía que él tenía Baraka Baraka es un término marroquí que viene a significar suerte dicen que Hassan II tenía Baraka y debía tenerla porque atentaron contra él 18 veces y murió en la cama Prín decía que tenía Baraka y que por lo tanto sus ayudantes no tenían el porqué ir armado él tampoco cuando su coche su carruaje llega hoy si van a Toledo que es donde está el museo del ejército pueden ver el carruaje que Prín llevaba esa noche y los impactos que recibió cuando llega a la calle del Turco el cochero tiene que disminuir la velocidad prácticamente detenerse porque no hay espacio para pasar ese carruaje o hay muy poco espacio para pasar ese carruaje con el que allí había parado y en ese momento a izquierda y derecha aparece un grupo de gente armada que disparan contra Prín Prín recibe cinco impactos de bala uno en la mano le tuvieron que cortar el dedo el dedo del centro el dedo corazón otro en el codo y tres en el hombro todo indica que trató de hacer esto protegerse con el brazo cuando le están disparando podían considerarse en algún caso una herida grave pero ninguna de ellas mortal sin embargo Prín muere tres días después el 30 de septiembre como consecuencia de una septicemia que infecta por completo el organismo y le lleva la muerte el mismo día que Amadeo de Saboya va a llegar al puerto de Cartagena llegaba al día siguiente al puerto de Cartagena a bordo de la fragata Numancia que había ido a recogerlo Amadeo cuando desembarca en Cartagena la primera noticia que recibe es que Prín acaba de morir que el hombre que lo ha traído que ha elegido al rey que ha llevado a su partido al partido radical a votarlo de la manera que les he comentado antes ha muerto y por lo tanto Amadeo se va a encontrar desasistido el reinado de Amadeo es una especie de calvario permanente para el monarca Amadeo no lo querían los españoles lo consideraban un extranjero no tanto como un intruso pero sí un extranjero había cierto en fin ya saben ustedes que nosotros somos un tanto dados a la sornas en Madrid por ejemplo en a primeros de diciembre de 1870 antes de que Amadeo llegue a España se ha estrenado una obra cuyo título es muy significativo Macaroni primero la obra se empezó pero no terminó en fin salieron a palos apareció la llamada partida de la porra en fin que estaba muy a las órdenes del general Prim e impidió e impidió que se pudiese celebrar no lo querían tampoco a su mujer a María Victoria del Pozo cuando llega a España un grupo de aristócratas españolas decidió en fin vestirse con la mantilla con blondas etcétera etcétera para decirle que era una extranjera que allí estaban ellas que eran las que encarnaban los valores patrios y se paseaban en carruajes en carretelas por el paseo del Prado aquello lo acabó un ayudante de Amadeo que cogió a una docena de prostitutas le colocó una mantilla las paseó por el Prado y ya el otro día las aristócratas no fueron esto no dejan de ser anécdotas pero que nos están poniendo de manifiesto que no goza de la simpatía de los españoles es más los presidentes de gobierno que se suceden incluido Ruiz Zorrilla que es quien es presidente de gobierno cuando Amadeo renuncia al trono va a abdicar no está ni siquiera respetando los escasos poderes que al rey le quedan ya he dicho antes que Prín había planteado la idea de que el monarca sería un poder moderador y de carácter representativo pero era por ejemplo el jefe del ejército bueno pues Ruiz Zorrilla ha intervenido en una serie de asuntos del ejército no me paro a explicárselos porque se nos va el tiempo donde estaba inmerso el cuerpo de artillería que para Amadeo de Saboya es una auténtica bofetada sin mano es decir incluso los pocos derechos que tiene a ejercer como monarca le están siendo permítanme la expresión ninguneados por el presidente del gobierno en este caso por Ruiz Zorrilla esto llevará a Amadeo a que el 10 de febrero de 1873 es decir dos años después prácticamente de haber llegado a España él ha llegado el último día del año 1870 y ha sido reí a lo largo de 1871 y 1872 el 10 de febrero escribe una carta ¿a dónde? a donde reside la soberanía nacional le dirige una carta a las cortes planteando su renuncia al trono su abdicación y no se considerará que la abdicación tiene valor es decir es ya firme desde el punto de vista del derecho hasta que las cortes lo acepten si las cortes eran quienes le habían nombrado y quienes le habían votado serán las cortes las que tienen que aceptar su renuncia al trono y en consecuencia su abdicación y efectivamente las cortes aceptan la abdicación del rey y se proclama porque hay que buscar una salida a una situación política que no la tiene fíjense los españoles han acabado con la monarquía isabelina han terminado el gobierno provisional la regencia provisional de Serrano han acabado con Prín acaban ahora con la monarquía de Amadeo de Saboya y la única salida política que se encuentra en aquel momento es proclamar la república alguien ha señalado y yo creo que no le falta razón que aquella era una república sin republicanos es decir ya sabemos los votos que habían obtenido en esa sesión en que se elegía a Amadeo como monarca la república estricto sensu dura 11 meses escasos digo estricto sensu porque alguien puede decir bueno hasta que Martínez Campos no proclama al príncipe Alfonso como Alfonso II en Sagunto en diciembre del 74 la república que han aprobado las cortes está en vigor nadie la ha derogado nadie la ha anulado pero en realidad el 3 de enero del 74 es decir desde el 10 de febrero del 73 el 11 si quieren que es cuando las cortes toman en consideración y aprueban la abdicación del rey 11 de febrero del 73 hasta el 3 de enero del 74 es la vida de la república les decía antes que era un periodo de inestabilidad pues basta decirles que en esos 11 meses desfilan por la presidencia de la república cuatro presidentes Figueras están Islao Figueras Pi y Margal Salmerón y Castelar que España sostiene durante todo el prácticamente todo el periodo dos guerras permanentes una en Cuba la llamada guerra larga de Cuba que ha comenzado en el 68 y no terminará hasta el 78 durará 10 años pero es que además los carlistas por tercera vez se han echado al monte en el 72 y no terminará esa guerra carlista la tercera hasta que Alfonso XII sea rey esas dos guerras se mantienen de manera permanente pero es que en el verano del 73 se desencadena una tercera guerra la conocida como guerra cantonal porque los republicanos tampoco tenían todos el mismo concepto de república mientras que por ejemplo Castelar tiene un concepto de lo que se llamaba república unitaria es decir república presidencialista fuertemente centralizada y con el poder en manos del presidente Pi y Margal sostiene que la república ha de ser federal por lo tanto una descentralización del poder pero es que dentro de los federales hay quienes piensan que la república debe construirse de arriba abajo la idea de Pi y Margal hay que hacer una constitución republicana y a partir de esa constitución articular el nuevo estado pero hay quien piensa que la república hay que construirla de abajo arriba es decir que se vayan proclamando repúblicas por todas partes que luego se federarán en una república mayor que sería la república española hubo república genésija hubo república en Utrera que estuvo a punto de declararle la guerra a la república de Sevilla hubo un intento de guerra también por cuestiones de límites entre la república de Jaén y la de Granada cantones el más importante el de Cartagena entre otras zonas porque las mejores unidades de la armada española estaban en el puerto de Cartagena y los cantonalistas cartageneros se apoderaron de la escuadra con esos barcos pudieron recorrer una buena parte de la costa mediterránea llevando en fin su idea su idea de república por lo tanto tensiones inestabilidad el gobierno tiene que hacer frente a esa situación planteada por los planteada por los cantones ¿no? la república prácticamente desaparece en la madrugada del 2 al 3 de enero de 1874 como le he dicho como consecuencia de un golpe de estado que da el capitán general de Madrid que era el general Pavía hay una situación muy curiosa ya saben ustedes que se dice que Pavía entró a caballo en el congreso Pavía manda dos compañías una de infantería y otra de la guardia civil a la carrera de San Jerónimo porque en el congreso lo que se está debatiendo es una moción de confianza no es una moción de censura la moción de censura la pone la oposición contra el gobierno la moción de confianza la pone el propio gobierno para ver si cuenta con el apoyo de la cámara o no y Castelar que es el cuarto presidente ha decidido presentar una moción de confianza las instrucciones que Pavía le ha dado a los oficiales a los capitanes de esas dos compañías es que si Castelar gana la moción de confianza que se retiren a sus cuarteles pero si Castelar pierde la moción de confianza que entren en el congreso y disuelvan las cortes ¿ustedes se imaginan la situación? antes se ha comentado yo he escrito una novela que es el año de la república que se cuentan las vicisitudes de esta primera república yo me imaginaba a estos capitanes el de la guardia civil y el capitán de la compañía de infantería preguntándole a los conserjes oiga ¿han votado ya? ¿ha ganado Castelar? ¿ha perdido? para ver si lo que le mandaban a sus tropas era que se fueran para los cuarteles o tenían que entrar la situación tiene algo de cómica estuvieron toda la noche en la carrera de San Jerónimo aquellas tropas porque el debate duró hasta las 6 de la madrugada ahí está el diario de sesiones de las cortes Castelar pierde la moción de confianza esas tropas entran en el congreso y disuelven las cortes 48 horas después Serrano que había tenido que exiliarse porque ya había intentado un golpe de estado contra la república se convierte en presidente de la república servía en fin para todo él es regente de una monarquía y ahora pues si quieren regente de una república si es que una república puede tener regente ese gobierno de Serrano ese segundo gobierno de Serrano que comienza en enero del 73 llegará hasta diciembre perdón en enero del 74 llegará hasta diciembre de ese año en que otro general en nuestra tradición militar en el siglo XIX el general Arsenio Martínez Campos al frente de una brigada de caballería que estaba cantonada en Sagunto proclama Alfonso XII como rey del 68 al 74 seis años ese sexenio destronamiento de Isabel II regencia de Serrano búsqueda de rey proclamación de Amadeo monarquía de Amadeo primera república con cuatro presidentes segundo gobierno provisional de Serrano y Alfonso XII que encarna la dinastía tradicional la dinastía borbónica vuelve a convertirse en rey este es políticamente el sexenio cuando les decía y voy terminando cuando les decía al principio que es un tiempo de inestabilidad y de tensiones ahí las tienen en medio de dificultades enormes en medio de las tensiones internacionales que significaba la búsqueda de rey en medio de las dificultades con que Amadeo se encuentra tras la muerte de Prín para poder desarrollar su tarea de jefe del estado cuyas decisiones estaban en manos del presidente del gobierno pero le quedaban ciertas competencias que le fueron también ninguneadas la existencia inestable de una primera república y un segundo gobierno si a eso añaden que económicamente es una situación de dificultades es una de esas crisis cíclicas que el sistema el sistema capitalista viene teniendo de manera periódica es decir etapa de crecimiento crisis nueva etapa de crecimiento crisis nueva etapa de crecimiento se va creciendo a partir de las crisis si tienen en cuenta todo esto y el deseo de unos cambios legislativos para configurar ese nuevo modelo de estado ahí tienen la realidad de lo que fue aquel sexenio a cabo ¿quién asesinó a Prín? en España se han asesinado cinco presidentes de gobierno Prín después se asignará a Cánovas del Castillo sabemos quién fue el autor un anarquista italiano llamado Angiolillo que le disparó se rajó un tiro casi a bocajarro cuando estaba en un balneario San Sebastián José Canaleja fue también víctima de un atentado un anarquista llamado Pardiñas le dispara en la cabeza cuando estaba frente al escaparate de una librería en la puerta del sol Eduardo Dato es también asesinado por un grupo de anarquistas italianos cuando va en su coche y acaba de girar la rotonda de la de la puerta de Alcalá y el almirante Carrero Blanco que es asesinado por ETA sabemos quién asesinó a Carrero sabemos quién asesinó a Eduardo Dato sabemos quién asesinó a Canaleja sabemos quién asesinó a Canovas del Castillo pero quién asesinó a PRI quién estaba en la calle del Turco el 27 de diciembre del 73 y quién estaba detrás de los que estaban en la calle del Turco cuando dispararon contra PRI muchísimas gracias 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 bueno tras esta magnífica conferencia que yo creo que nos ha dejado muy clarito muy clarito lo que era el sexenio revolucionario y la importancia que tuvo en la España del siglo XIX esperemos también sacar consecuencias de aquello para que no se repita pues abrimos el turno de preguntas buenas noches profesor Calvo profesor Cuesta siempre es un placer oírle y mi pregunta voy a ir directamente a ella realmente qué relación hay entre el duque de Montpensier realmente con el ejército español realmente bueno siempre he entendido que su nombramiento dentro del escalafón del ejército español es una cosa digamos más bien protocolaria por ser el marido de la infanta Luisa Fernández pero realmente llegó a tener algún contacto digamos más positivo algo de mando directo sobre las mando directo o una relación digamos alguna parte en algún momento del ejército español lo apoyó esa sería la pregunta gracias no no lo apoyo nunca de hecho Montpensier cuando se produce la revolución del 68 él se encuentra en Lisboa está exiliado porque los meses anteriores Isabel II al gobierno Isabel II que ya están en fin oteando un poco que se puede producir una revolución un golpe de estado algo parecido han decidido desterrarlo y se han situado en Lisboa él y la infanta Luisa Fernández en ese momento Montpensier argumenta su cargo de general para ponerse al frente de tropas que tengan que luchar contra las tropas realistas que puedan mantenerse fieles a Isabel II no se lo consintieron no se lo consintieron es decir él es general del ejército pero es un cargo como usted muy bien ha dicho más de carácter honorífico que estar en combate sin embargo sí combatió en el ejército francés el ejército francés hace cierta carrera militar y él estará por ejemplo en la campaña francesa que en 1830 se desarrolla en Argelia cuando los franceses están ocupando esa zona del norte de África allí estará Montpensier pero en España no tiene en ningún momento mando directo sobre tropas bueno Pepe yo creo que no nos debes de dejar con la miel entre la la boca y decirnos cómo y cuándo paga Montpensier para cargarse a PRIM y sobre todo si es verdad que el diputado mariquita ese es uno de los que disparan allí dentro de la calle del turco por otra parte tampoco Montpensier tenía más posibilidades después de pegarle un tiro en la cabeza al duque de Sevilla tampoco podía ascender mucho más había matado a un nieto del rey y como decía el nieto del rey si me mata no será rey si no me mata tampoco será rey es cierto efectivamente que en febrero en febrero del de 1870 hay un duelo entre el infante Enrique de Borbón y Antonio de Orlé en el duque de Montpensier y que Montpensier mata no quería hacerlo sabía la situación en que se encontraba no quería hacerlo pero mata al infante Enrique de Borbón y efectivamente se jugó muchas de las posibilidades si es que tenía tenía enfrente a Prim ¿no? y yo acabo de decirle como Prim en un momento determinado pronuncia esos famosos tres jamases que Castelar interpretaba de aquella de aquella manera ¿no? hay una en fin una corriente de opinión que apunta a que quienes están en la calle del Turco en el 27 de diciembre están en relación con Montpensier están pagados por Montpensier parece que no hay dudas de que en la calle del Turco está Pauli Angulo Pauli Angulo es ese diputado al que yo me refería republicano que había ido a Porprin a Gibraltar para llevarlo a Cádiz es uno de los desilusionados de los republicanos desilusionados porque muchos de ellos pensaban que si se destronaba una reina si se acababa con la monarquía lo inmediatamente que seguiría sería la proclamación de la república algo que Prim no consintió eso hizo que Pauli Angulo fuese acumulando yo me atrevería a decir que no ya solo rechazo hacia Prim sino un auténtico odio Pauli Angulo funda un periódico que se llama El Combate pueden ustedes buscarlo en las redes vamos en internet un periódico que se llama El Combate que empieza a publicarse a primeros de noviembre de 1870 y que publica su último número el 25 de diciembre en el editorial lo que podíamos considerar editorial de ese número del combate Pauli Angulo dice dejamos la pluma por el fusil Prim merece morir como un perro en la calle la declaración que los coroneles Moya y González Nandín hacen ante el juez es que han identificado la voz de Pauli Angulo al que habían escuchado intervenir en diferentes ocasiones en el Congreso de los Diputados él era diputado diputado republicano y luego hay otro dato que a mí me parece particularmente significativo en enero creo recordar que el día 8 el 8 de enero hay un barbero que se presenta un barbero que se llamaba Ufano que se presenta ante el juez que ha abierto la instrucción por el asesinato de Prim vamos pocos días después de haber abierto la causa ¿no? y este Ufano le hace una declaración está en el en el sumario le hace una declaración diciendo que él ha atendido a un señor era barbero ha atendido a un señor el 26 de diciembre afeitándole la barba Pauli Angulo tenía barba y era pelirrojo y le dice al juez que ese señor tenía el pelo pintado de negro pero que él le veía que las raíces o que no se lo habían pintado del todo bien aparecían restos de pelirrojo el juez hace una serie de indagaciones ante la declaración del barbero porque le pregunta usted a donde ha atendido a esa persona y le dice que va a una calle que se llama calle relator creo que era el número no me hagan caso no me acuerdo del número del número de la calle no va a la calle el juez hace una serie de indicaciones y ve que el secretario de Pauli Angulo ha alquilado dos habitaciones en la calle relator número 14 con lo cual se van cerrando elementos por lo tanto mi opinión es que quien está dirigiendo a la cuadrilla de asesinos que atentan contra Prín en la calle del turco es Pauli Angulo sin embargo Pauli Angulo siempre lo negó él se exilió inmediatamente de España o sea los días siguientes se marchó y no regresó nunca murió 20 años después aproximadamente y siempre negó que él hubiese estado en la calle del turco atentando contra contra Prín ¿no? por lo que respecta al duque de Montpansier les voy a dar un dato que a mí me parece también relevante el juez en el proceso que se va prolongando en el tiempo ha conseguido datos suficientes como para imputar Antonio de Orleans es decir lo que hoy llamaríamos imputarlo hoy en vez de imputado se dice investigado bueno pues para investigar a Montpansier que lo iba a sentar en el banquillo en el banquillo lo ha acusado estamos en el año 76 el rey Alfonso XII se ha enamorado de una jovencita de Sevilla que se llama María de las Mercedes de Orleans es hija del duque de Montpansier y además le ha planteado Alfonso XII parece ser que Canoas del Castillo no ve que es presidente del gobierno en aquel momento no ve con buenos ojos que el rey se case con una hija del duque de Montpansier no tengo por qué explicar la razón de por qué Canoas del Castillo no acaba de ver aquello con claridad parece ser que Alfonso XII le plantea que renuncie al trono si no porque ya aquella constitución establece que el matrimonio del rey o del heredero o heredera ahora heredera también de la corona tiene que ser aprobado por las cortes que si las cortes no lo aprueban y claro quien tiene en su mano que se apruebe porque el presidente del gobierno porque cuenta con la mayoría del parlamento es Canoas del Castillo si Canoas del Castillo no apoya aquello hay problemas se decide que nada que Alfonso XII se case con su prima con María de las Mercedes de Orleans y en ese momento estoy hablando del siglo XIX no lo pierdan de vista el presidente del gobierno ordena al fiscal general del estado que ordene al fiscal del proceso del sumario que hay abierto como consecuencia del asesinato del general que retire todos los cargos sobre el duque de Montparnier hasta ahí llego alguna preguntita más por favor bueno la última pregunta que al tener cierto privilegio iba yo a plantear ya no la planteo porque la pregunta iba a ser ah no ah perdón bueno la pregunta iba a ser si podíamos sacar alguna conclusión aplicada a los tiempos que estamos viviendo del pasado pero ya no la como ya está respondida pues más preguntas por favor sí puntita muy corta y muchísimas gracias que ha sido muy mi pregunta es de los generales la política del siglo XIX a lo largo del XX como pero la sociedad civil preparada la revolución liberal es la única fuerza de poder a esa revolución estamos ante una situación digámoslo así lo han dado antes un poco más o menos los valores de esa revolución creo que lo que me pregunta es porque es que se oía muy mal si la sociedad civil de la época está preparada para asumir ese proceso o era una utopía ¿no? al principio de mi intervención yo les comentaba que había un momento en que la burguesía era una burguesía revolucionaria y otra una burguesía conservadora he utilizado los títulos de dos libros que formaban parte de una historia general de España que quizás muchos de ustedes conozcan una historia que popularmente se conoció como la historia de España de Alfaguara el tomo que escribió el profesor Miguel Artola se llamaba la burguesía conservadora y el que escribió Martínez Cuadrado se llamaba perdón la burguesía Artola escribió sobre la burguesía revolucionaria y Martínez Cuadrado sobre la burguesía conservadora ¿no? si entendemos por sociedad el conjunto de la población la respuesta es no con una sociedad prácticamente iletrada ¿no? porque hoy podríamos hablar de que hay una sociedad letrada pero que en un porcentaje muy elevado es analfabeta si nosotros salimos a la calle y preguntamos qué es la separación de poderes a ver con qué nos encontramos ¿no? en fin si hablamos qué diferencia hay entre el poder legislativo y el poder judicial alguien nos decía ¿y qué me está preguntando usted? ¿no? es decir en una sociedad donde se entiende que la práctica totalidad de la población sabe leer y escribir y que cosas que probablemente a quienes estamos aquí nos parecen que son de común conocimiento resulta que no son tan de común conocimiento ¿no? si esto lo traslada a usted 100 años X años 200 150 160 años imagínese cuál es el panorama ahora bien centrarlo absolutamente todo en el poder de los espadones como protagonistas militares de importantes acontecimientos de la historia a mí me parece que no sería del todo correcto es decir hay unas minorías hay unas minorías que constituyen esa burguesía que se ha apoderado del poder político que ya tiene el poder económico que la sociedad estamental para esa burguesía era un estigma porque podían tener grandes capitales pero pertenecían al tercer estado a la plebe eran plebeyos muchos muchos buscarán su aristocratización mediante el dinero los matrimonios de yo pongo blasones arruinados y tú pones el capital sin blasones fueron muy frecuentes en el siglo en el siglo XIX esa minoría sí tiene claro cuáles son sus objetivos políticos es decir el poder ya no es está en manos del rey que va a derivarlo prácticamente a las familias de la aristocracia sino que queda en manos de la burguesía cuáles son los criterios que se establecen para el sufragio restringido para el sufragio censitario nivel económico o nivel académico eso es lo que tiene la burguesía en aquel momento por lo tanto están creando un modelo de estado a su medida y esa burguesía existe huya de la idea de que en España no hubo burguesía probablemente hubo una burguesía menos poderosa que en otros países pero a verla la hubo lo mismo que es otra falacia es decir en España no hubo revolución industrial ya lo creo que hubo revolución industrial y que el desarrollo por ejemplo del sistema ferroviario español es tan importante como el de cualquier otro país de Europa mire un mapa de las redes ferroviarias de Europa de finales del siglo XIX cuando ya los ferrocarriles en fin se han difundido de una manera extraordinaria y España no está mucho más atrás que otros países de Europa y si quiere me remito el Madrid del siglo XIX tiene poco que envidiarle en cuanto a sus edificios estructuras etcétera etcétera a las grandes capitales europeas Italia Francia Londres etcétera etcétera los grandes edificios del Madrid del siglo XIX ponen de manifiesto que aquí había un proceso donde en realidad se está acumulando un cierto retraso con respecto a otros países de Europa pero no es ese en fin esa diferencia tan brutal y tan abismal como pretendía señalarse es cierto que España en el siglo XVIII está a la cabeza países punteros de Europa la guerra de la independencia fue terrible todavía no conocemos a fondo o por lo menos yo no lo conozco y lo que he leído tampoco me ha ilustrado lo suficiente como para saber cuáles fueron los efectos de la guerra de la independencia terribles terribles en todos los en todos los sentidos en el sentido demográfico en el sentido social en el sentido ideológico en el sentido intelectual terrible yo tengo un amigo que además dice que no sabe cómo mantenemos relaciones diplomáticas con Francia después de lo que los franceses hicieron en aquellos años sí a mí no me gustaría que quedara el duque de Montpensier aquí como un conspirador nato un ambicioso de poder que de eso no hay duda pero como un conspirador nato solamente porque yo creo que el duque de Montpensier hizo mucho y bien por Andalucía de hecho todo el costumbrismo nuestro me parece que lo impuso en Sevilla y en toda la zona sur de Andalucía a mí me gustaría que sacara a ver eso bien cuando yo me he referido a conspirador nato creo mejor me he equivocado que me he referido a PRIM PRIM era un conspirador nato yo no he dicho que lo fuera el duque de Montpensier que también conspiró el duque de Montpensier Antonio de Orleán era un magnífico administrador probablemente España necesitase un buen administrador en aquel momento en aquel momento y en otros momentos que no son aquel es decir un buen administrador de los fondos públicos de lo que sería el presupuesto el presupuesto general del estado que ya existía entonces en el momento de constitución ya empiezan a elaborarse los presupuestos generales del estado hay un ministro de Hacienda etcétera etcétera que tienen que encargarse de cómo se encarrila la economía la economía del país Montpensier fue un magnífico administrador no se lo puede quitar nadie alguien ha dicho que esto nunca se puede saber la historia es lo que ocurrió o lo que nos han contado que ocurrió hay que tener algún cuidado con eso siempre ¿no? alguien ha dicho que probablemente hubiese sido un buen rey hubiese sido un buen rey con esa capacidad de administración era un hombre extraordinariamente culto y efectivamente en Sevilla su residencia es la actual sede de la presidencia de la Junta de Andalucía el Palacio de San Telmo un hombre extraordinariamente culto con una biblioteca impresionante y que además apoya iniciativas culturales muy valiosas sin duda él está tratando de convertir la feria de Sevilla en algo que tenga una proyección exterior muy importante es decir todo eso lo tiene pero por ejemplo a Antonio de Orleans en esa idea de buen administrador se le ha achacado de que para rey le faltaba una esquina por ejemplo entraba a una librería ya he dicho que es un hombre muy culto y que tiene una librería una biblioteca espléndida y preguntaba el precio de los libros o que llegaron los sevillanos a llamarle el naranjero porque lo que hoy es el parque de María Luisa eran los jardines del palacio de San Telmo cuando muere Montpensier la infanta Luisa Fernanda le regala a Sevilla ese parque Montpensier no lo habría hecho nunca es más mandaba coger las naranjas y venderlas las naranjas que había en los naranjos es decir tiene una serie de perfiles que desde el punto de vista cultural desde el punto de vista administrador tiene elementos extraordinarios positivos pero es un hombre de una ambición de poder tal que yo creo que le cegó en algún momento y planteó situaciones que no eran lógicas sobre todo teniendo que él se sintiera engañado con esa enfermedad herpética que le auguraban que Isabel II tenía y que hubiese ocupado el tron rápidamente y se sintiese decepcionado y quisiese destronar a su cuñada para ocupar el sitio habla regular de él lo cual no es un óbice efectivamente para las empresas culturales que desarrolla él crea una especie de corte paralela a la de Madrid en Sevilla donde brilla con digamos más intensidad el valor de la cultura de lo que brillaba en Madrid a Isabel II esas cosas le interesaban relativamente sin embargo Montpansier siempre tiene un interés muy grande en apoyar pintores en apoyar músicos en apoyar escritores etcétera etcétera cierto sí es verdad que el carlismo influyó en que el sufragio censitario se impusiera puesto que el pueblo era más tradicional una mentalidad más tradicional no liberal ¿me explico? bueno me he explicado muy mal pero esto últimamente he leído el librito de Spain que afirma eso y no sé hasta nunca lo había oído yo creo vamos a ver yo creo que el carlismo ha tenido más influencia de la que muchas veces se le ha dado en nuestra historia y ha dado lo que pasa es que el carlismo como fórmula de actuación que es anterior a la muerte de Fernando VII es decir en torno al infante don Carlos al infante don Carlos María Isidro ya hay todo un movimiento muy importante para convertirlo en rey es decir que el carlismo como ideología como proceso es anterior al comienzo de la primera guerra carlista es lo que quiero decir que es anterior a 1873 lo que Páin dice es que como la constitución que restringe el sufragio es la del 37 y se está en plena guerra carlista que puede haber una cierta influencia yo no comparto la opinión y no comparto la opinión porque es la burguesía la que se ha hecho con el poder y querer controlar el poder significa reducir el sufragio a ellos es decir a los que tienen el poder económico y a los que tienen el nivel académico que vienen a ser que vienen a ser los mismos porque la primera constitución la del 12 que si plantea el sufragio universal para todos los para todos los varones para todos los españoles además hay una expresión muy bonita para todos los españoles de ambos hemisferios ¿no? es decir en ese momento en el 12 España mantiene prácticamente intactas sus posesiones al otro lado al otro lado del Atlántico y todos ellos se consideran españoles pero muchas veces cuando se ha hablado del colonialismo español hay que ponerlo en duda España crea virreinato y virreinato era Aragón virreinato era Nápoles y virreinato era Milán o sea que también virreinato y tal ¿no? yo creo que en ese momento en que las cortes que han sido convocadas no se sabe muy bien para qué las del 1800 las que elaboran la constitución terminan elaborando una constitución la impresión que yo tengo es que en aquel Cádiz que elabora el texto constitucional hay una auténtica explosión de deseo de poner fin a lo que ha sido el antiguo régimen algunos de los aristócratas que están allí cuando se suprimen los derechos señoriales etcétera etcétera en fin están emocionados y arrepentidos de lo que sus antepasados han hecho en estas cosas y en ese deseo un tanto desbordado la aparición de que todo el mundo somos ciudadanos en lugar de súbditos tenga todo el mundo varón insisto en esto tenga derecho a voto esa eclosión de sentimentalismo que hay en parte de la redacción de la constitución del 12 es lo que la burguesía embrida en la constitución del 37 lo que hemos dicho antes o sea que la inmensa mayoría si entendemos como sociedad la totalidad de la población no sino esas minorías de la burguesía que son las que controlan el poder político tanto desde la perspectiva más conservadora como desde la perspectiva más progresista de hecho esos espadones cada una de esas dos facciones si quieren más porque serían más o sea no podemos decir conservadores y progresistas es que dentro de los conservadores hay conservadores más conservadores conservadores que tienden al progresismo entre los progresistas hay progresistas que pueden confundirse con los conservadores progresistas no sé si me estoy liando es decir hay diferentes ramas dentro del conservadurismo y del progresismo pero todas ellas tienen sus propios espadones es decir hay espadones progresistas y espadones conservadores Prín es un espadón progresista Narváez es un espadón conservador por ejemplo ¿Pero el carlismo no lo ve? Yo creo que no ¿Tradicionalismo? No El carlismo tiene mucha fuerza en determinadas comarcas de Cataluña comarcas interiores de Cataluña hoy se habla mucho de que ciertas formaciones políticas actuales tienen sus raíces en el carlismo ¿Verdad? Que incluso les parecía que Fernando Séptimo era demasiado progresista De hecho hay en fin un movimiento muy fuerte de Fernando Séptimo en contra para la represión de esos sectores marcadamente absolutistas donde se habla de ciertas raíces políticas que llegarían hasta nuestro tiempo pero bueno vamos a dejarlo Bueno una última pregunta si no terminamos bueno tres cositas nada más primero no sé si se podría etiquetar muy brevemente la conferencia de hoy como que muerto Prim pues tuvimos un rey sin reinado y una república sin republicanos y la segunda que les emplazo a nuestra próxima y última conferencia del ciclo donde abordaremos pues la siguiente etapa la siguiente etapa donde a partir del reformismo borbónico pues ya aparecerán figuras como Alfonso XII y sobre todo la de Cánovas y con el trasfondo de una nueva constitución conservadora y para terminar para el punto final muchísimas gracias un placer enhorabuena por la conferencia yo por lo menos he aprendido muchísimo porque alguna idea tenía pero desde luego las cosas han quedado muy concretas me han ayudado muchísimo creo que también todos nosotros hemos aprendido y nada yo les pido un aplauso para nuestra conferencia antes muchas gracias muchas gracias de la conferencia de la conferencia Gracias por ver el video